Bueno, hoy estamos entregando el premio más importante, el primer premio que es una motocicleta de 110 centímetros cúbicos a Raúl Tejada, que ha salido ganador, con uno de los cupones que fue comprado dentro del Shopping de San Luis, más puntualmente en el local de Legacy, así que bueno, estamos muy contentos por esta entrega de este importante premio.